En Vancouver la hora es Siete y treinta y un minutos Net Radio creada para ti Porque vivir en la era del hielo Ya no es cool Yo check this out Good evening everybody Estás escuchando La era del Yeti Tecnología y actualidad en una hora Muy buenas noches, estamos aquí en vivo y en directo Transmitiendo una edición más de la era del Yeti Buenas noches México, buenas tardes Vancouver Buenos días a aquellas partes del mundo donde nos escuchan Pues ya temprano en la madrugada o temprano en la mañana Y en general un buen día a todos aquellos que nos escuchan En la modalidad de podcast en esta edición más de la era del Yeti Como siempre un privilegio estar aquí con mi gran amigo Manu Torres Hola amigos En cabina y con el gran Checo Negrete produciéndola Todo esto desde Vancouver con el enfoque que le damos aquí en Net Radio Online Y bueno, hoy tenemos mucho que platicar Una disculpa que nos hemos ausentado las semanas pasadas Tuvimos aquí algunos compromisos de trabajo Y la verdad nos fue imposible conectarnos Pero ya estamos por acá Y ya estamos en una edición más Con todo el gusto y con todo el agradecimiento Que como cada martes tenemos con ustedes Aquí en la era del Yeti Y bueno, para los que se están enganchando Les recuerdo que bueno, la era del Yeti Y las artes aquí en el Radio Online Pues realmente forman parte del martes temático Y algunos temas que traemos desde las artes Pues los estamos aquí terminando ya sea de profundizar O bien ampliando Ya que bueno, pues muchas veces caen en lo que es la En el área de lo que es la era del Yeti Y estábamos platicando Manu empezó a platicar en las dos horas En la hora y media pasada Empezó a platicar de Castlevania Castlevania, el juego Para aquellos que ya lo conocen aquí Gente que nos escucha que son gamers Estamos platicando principalmente de la serie Que se está transmitiendo Directamente a través de Netflix Que bueno, platicábamos que es una serie La está transmitiendo Warren Ellis Para aquellos que no nos escucharon en las artes Warren Ellis está dirigiendo Y está escribiendo la serie Es una No, solo escribió Solo escribió la serie Bueno, es que hay una pequeña confusión con el tema de Warren Ellis Warren Ellis hizo Esta serie ha estado en Development Hell Durante bastante tiempo O sea, es una serie que estaba Que se... El guión es del año 2007 O sea, lleva una década In the making, ¿no? O sea, para hacer cuatro episodios Dices, joder, vaya tela, ¿no? Una década para hacer cuatro episodios Se lo han tomado con calma Pues no es que se lo hayan tomado con calma Es que en un momento dado Pues no se ponen de acuerdo Con... No sé si fue con Konami Bueno, ahora Konami está un poco Yo creo que está Konami desempolvando Todas las IPs Y todos los concepts Y todas las cosas que tiene Porque está necesitada de capitalización Entonces está probando cosas como Pues con el Metal Gear este extraño Que quieren hacer y tal Y Warren Ellis hizo el guión este hace diez años Yo creo que en la próxima temporada Warren Ellis no va a estar implicado Yo creo que sí Porque de hecho Parece ser que, bueno Es una trilogía Tienes toda la razón del mundo Quien es el director es Sam Deeds Que no lo conocemos Esta serie la está produciendo La casa Frederator Studios Para que ustedes tengan un poquito De concepto Se está produciendo en Estados Unidos Es una casa productora americana Y Frederator Studios Pues ha producido A mí, en mi opinión Ha producido joyas Como lo que es Adventure Time ¿No? Hora de aventura En, en ¿Cómo se llama? En, en En Cartoon Network ¿No? Este, también ha producido Pues La Vaca y el Pollito Johnny Bravo And Weasel Bueno, principalmente Porque han salido Gente que trabajó Para Cartoon Network Y para Hanna Bárbara Pues se ha cambiado Directamente Ha, ha formado Esto que es Frederator Studios ¿No? Entonces, este Realmente Está siendo producido En Estados Unidos Es un Como decía Manu En las artes Es un Ameri 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 Si, es que hay un término Que es el Ameri Manga Que es cuando los autores americanos Hay una serie de autores Entre los que se encuentra Por ejemplo A mí yo creo que el más Pues quizá el más llamativo Que ahora va a sacar un videojuego Para Para la Switch Y para otras consolas Que es Joe Madureira Joe Madureira Y hay una serie de autores más Entre los que quizá se encuentra Entre los primeros de ellos Fue Jim Lee Jim Lee es de origen coreano Pero Joe Madureira Es directamente americano O sea Utilizaban parte del estilo manga Y hacen su versión Y la adaptan al cómic americano Y hacen un híbrido Entre el estilo americano Y el estilo Y el estilo Japonés Y es lo que se viene a denominar Como Ameri Manga Y bueno Algún día Yo creo que deberíamos hablar algún día Sobre Joe Madureira Porque bueno Últimamente la verdad es que no hace nada Simplemente hace dibujos Y va a sacar ahora una serie O sea Un videojuego Basado en una franquicia Que creó él mismo Que se llama Battle Chasers Y Battle Chasers Pues tuvo un comienzo brillante Tuvo un primer número muy bueno Un segundo número Un tercer número Una primera temporada y media Que fueron como ocho números O sea De serie americana Y ahí se quedó O sea No sacó nada más O sea Y luego encima La mayoría de los números Llevaban fillings De otros autores O sea Dibujaba dos, tres páginas A ver cuántas páginas Están acabadas Esta, esta y esta Bueno pues el resto Vamos a hacer fillings ¿Sabes? Y entonces Y algunas páginas Que están sin entintar Que es simplemente El dibujo Con el coloreado Eso Tuve una época A principios del 2000 Finales de los 90 Los cómics americanos En donde Vamos a ver O sea Tuvieron Yo creo que es Un tema de otro día Pero tuvieron ahí Un montón de problemas Los autores Porque de repente Dijeron Marvel nos está estafando Y entonces Vamos a montarnos Nuestra propia movida Pero Ellos tampoco Se la sabían gestionar O sea Sabían trabajar Con alguien Que les mandara Y que les suministrara El tiempo Pero claro Pues esto También les sacaba Un montón de trabajo Aparte de la promoción Y tal Y luego ellos Pues se montaban Sus propios estudios Y aparte de dibujar Tenían que gestionar Tenían que dirigir a la gente Tenían que hacer el payroll O sea Etcétera Etcétera Muchas de estas gentes Pues les dedicaba Demasiado tiempo A tareas administrativas Como le ha pasado A otros autores Tipo Jeff Smith El creador de Bond Y que Pues que han tenido Que dejar A un lado Y muchos de ellos Pues han acabado trabajando Han tenido que cerrar los estudios Y trabajar para otra gente Yo Madureira Directamente se ha dedicado A hacer Ya no hace cómics Se dedica a hacer Preproducción de videojuegos Y producción de videojuegos Tipo De Yo Madureira Los últimos trabajos Han sido Darksiders 1 y 2 Y el videojuego Battle Chasers Con eso yo creo que Se puede resumir La carrera de Madureira En los últimos 10 años Pero bueno Y el estilo Amerimanga Pues viene de esta gente De finales de los 90 Que un poco empieza Mediados finales de los 90 Que se dejan influir Por el estilo De dibujo japonés Y pues empiezan A hacer trabajos Pues mucho más Pues con un estilo diferente ¿No? No con el estilo realista Al que tenía acostumbrado Al que nos tenía acostumbrado El cómic americano Y eso es el estilo Amerimanga Y tiene pues Tiene mucho éxito Y bueno Hay otras series que han evolucionado Que tienen un poco de ese estilo Samurai Jack Que es una serie americana Que a ti te encanta ¿No? Tú no eres fan de Samurai Jack Rami Tú no eres el loco de Samurai Jack Sí, fíjate que a mí me gusta mucho Samurai Jack De hecho estoy esperando A que pasen aquí los capítulos Este De la última temporada Este Samurai Jack Pues es de algún Viene de El director y productor Jendi Tartakovsky Que bueno Fue el creador Del abatero de Dexter De Dexter Lab Para quien lo ubique Participó En algunas cosas Cuando Con las chicas Superpoderosas Las Powerpuff Girls En la primera iteración Que lanzó Cartoon Network Ya hace algunos años Y Pues directa Y también participó Jendi Tartakovsky Dirigió De Clone Wars Para Esta Esta versión animada De The Clone Wars Hecha por computadora La La dirigió él Directamente Para Cartoon Network ¿No? Ya les estoy hablando Hace como 10 años A lo mejor hay gente Que no ubica Pero este cuate Tartakovsky Bueno pues también es un genio Y en el caso De Samurai Jack Pues es un tema Pues sí Es una El camino De un samurái Que pues de alguna forma Es llevado al futuro Por un hechicero Que se llama Aku Y Y él intenta regresar Al pasado Pues para Para derrotar A Aku ¿No? Es una serie Que tiene En muchos aspectos Es muda La primera temporada Pues de alguna forma En algunas partes Él casi no habla Es Muy del estilo De Utiliza mucho Un lenguaje cinematográfico Realmente Realmente Maneja planos Muy propios De Pues estas películas De acción Con los samuráis Con las espadas Un poco Con el tema De Lo que es El cine De acción De Hong Kong Que utiliza ciertas Ciertas marometas Ciertas peripecias Planos muy cerrados Tomas muy cerradas Muy colorido Tiene un diseño De producción Pues a mí me gusta muchísimo Un diseño artístico También En general Bueno Si no han tenido chance De verla Veanla La última temporada Me parece que fue Bastante buena No la he visto Pero lo que he visto En internet Salvo el desenlace Pues ha sido bueno Y ahí le preguntan Que Por qué Terminó así la serie Pues dijo que era La forma en la que La quería terminar ¿No? Como él la tenía planeada ¿No? Es irónico Bueno pues echaron Casi 17 años Para sacar Esta última parte Porque bueno La primera temporada Acaba en un cliffhanger Y pues directamente Vale la pena ¿No? Yo creo que es una animación Para adultos ¿No? Como lo hemos platicado Directamente ¿No? Creo que es un tema Para adultos La primera serie Es un poco Que hizo Que obligó No fue cartoon Bueno a que Iniciesen el sello Adult Swim ¿No? Si la última temporada Está en el sello Adult Swim Para la gente Que no ubica Adult Swim Es la parte nocturna De Cartoon Network Que es una barra Temática Que se transmite Por las noches Y tiene un sitio web Aparte En donde Contenidos Que son pues realmente Para adultos Valga la redundancia Son transmitidos En este espacio ¿No? En este contexto De Cartoon Network ¿No? De hecho bueno Me parece que tiene Su propio canal No me hagas mucho caso Pero me parece que tiene Es una barra temática Pero en algunos países Se emite como un canal propio Estoy leyendo No me lo acabo de inventar Lo había leído Bueno tengo aquí delante Whiskypedia Pero esto Pero Adult Swim Tiene más de 10 años Es una barra temática Que de alguna forma Le ha dado cabida A series como por ejemplo Rick and Morty Rick and Morty Que vale mucho la pena verla Creo que la platicábamos De ella hace unos Hace unos programas Y Ha sido bueno Ha sido precursora Del tema del guerrilla marketing Ya causó Bueno no causó tragedias Pero causó polémica En Estados Unidos En su momento Por una publicidad Que espantó a la gente De Boston Tuvo que llegar Al escuadrón antibombas Bueno fue hecho Todo un caos Es verdad Es verdad Si si Ahora que Y Para la gente Que a lo mejor Le interesa saber Un poquito De la historia De Adult Swim Adult Swim Parte De un De un brazo Productor De Cartoon Network Que se llama Williams Street Williams Street Empezó produciendo Programas Como El Fantasma del Espacio De Costa Costa Space Ghost Coast to Coast Que era Era un late night show Con el Fantasma del Espacio O sea Figúrense esto El personaje Del Fantasma del Espacio Que es este Icónico personaje De Las caricaturas De los 60's Y 70's De Hanna Barbara Este superhéroe Que gritaba Fantasma del Espacio Tiene un programa De pronto Tiene un programa De talk show Donde Sus dos principales enemigos Sorak Y Voltar Uno es el que controla En cabina todo Y Sorak Es el de la batería Y la guitarra Entonces Este Es un alucine Pero fue Marcó un hito En su momento De este programa ¿Por qué? Porque bueno Empalmaban Lo que era La animación Con Fragmentos en CGI Animados por computadora Montaje Y obviamente Las entrevistas en vivo Bueno Entrevistas grabadas Por ejemplo Él entrevistó A ciertos actores Actores de doblaje Ejecutivos Gente que bueno Estaba vigente En aquel entonces ¿No? Entonces era 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 muy padre Porque de pronto Pues llegaba El fantasma del espacio Se sentaba en su escritorio Con sus tarjetas Y como no podían sentar Directamente a la persona Bajaba una pantallita Donde estaba la silla De la persona Que iba a hacer La entrevistada Y aparecía la persona Hablando en vivo ¿No? Marcó un hito Y a partir de eso Bueno pues Williams Street Se le dio una Una Un cierto Pues una carta blanca Con el tema creativo Y de ahí empezó A producir Series como Aqua Teen Hunger Force En donde pues Vemos a A un vaso de refresco Una albóndiga Un paquete de papas fritas Hablando Y teniendo Un programa ahí Pues algo interesante Empezamos a ver Este Programas que Bueno como Ricky Morty Que Quien no lo ha visto Por favor Véanlo En En Netflix Vale mucho la pena La verdad este Es un cómiquísimo No lo he visto todavía Ricky Morty Me dicen que es bueno Es cómiquísimo Si Es muy bueno Es este Es cómiquísimo Ver A Pues a dos parodias A dos parodias De El Doctor Brown Una versión Medio mexicana Y totalmente alcohólica El Doctor Brown Que es el Rick Rick Gómez Y a su nieto Morty Que bueno pues Esa es la parodia De Marty Pero entre Entre todas Todo lo que ha hecho Williams Street Y por ende Pues también lo ha hecho Adult Swim Pues está bueno Obviamente lo que les dije Space Ghost Coast to Coast Está Aqua Teen Hunger Force Que lo platicamos Está Harvey Berman Abogado Es De veras Quieren reírse un rato Tienen que verla Este Sale Berman No sé si se acuerdan Este Icónico personaje también De De Hanna Barbera Que gritaba Berman Pues bueno Sale Pero es abogado Se ha quedado sin trabajo Como superhéroe Y es abogado Y es una burla Porque por ejemplo Hay un capítulo En donde se sabe Que los papás No sé si se recuerdan De esta serie De Johnny Quest La caricatura de Johnny Quest Que era el escuincle este Con el perrito Y el hindú Y el doctor Que era un supercientífico Y su guarda espalas Que era Raze Bannon Bueno pues Sale un capítulo En donde Ellos dos Son pareja Se divorcian Y están viendo Con quien se quedan Los niños Con quien se queda Johnny Quest Y Haji Que era el hermano adoptivo De Johnny Quest Si se quedan con Raze O se quedan con El doctor Benton Entonces Es divertidísima También está De 21 Es una locura Ellos también produjeron Robot Chicken Pollo Robot Es que te iba a decir Es que estaba viendo aquí Robot Chicken Y dije Joder Es que a mi Robot Chicken Me fascina Yo creo que es lo mejor Que ha hecho en su vida Seth Green Que es un tío Un poco Un poco irregular Pero que se Sabes Que empieza como actor Adolescente Y tal Y luego ahora Joder Ahora es un mogul De los media Ahora Que es lo de ese hombre Una locura Yo creo que ya no sale Ni actúa Ni nada No sé Qué es lo que estará haciendo Ah bueno Dice Estoy viendo aquí Qué hace Shorts Pero bueno Vamos a una pequeña pausa ¿Verdad? Vamos a una pequeña pausa Y regresamos aquí En la era del Yeti No se vuelan obsoletos A mí me está dando Una migraña ahora Buah ¿Y cómo me llamo? ¿Ya? Sí Oh Yo tengo una migraña Ahora Pero bueno Y mañana tengo una entrevista A las 12 No sé que nada Yo creo que mañana No voy a ir A mi desayuno De la mañana Porque no No avance mucho Con el tema De la app Entonces prefiero Trabajar mañana Con calma ¿Me vas a pegar Un all nighter o qué? No, no creo Estoy un poco cansado No, prefiero pegarme Lo de mañana Para el jueves Hoy estoy cansado Quiero Quiero ir a terminar Y mañana Temprano Lo que pasa es que Toda la interfaz De usuario La estoy rediseñando En Photoshop ¿Y no te vale Sketch? Sí, lo que pasa es que Tengo un importador Rápido Para Xcode Y para Eclipse Que solamente trabaja Con Photoshop Oh Muy muy tarda Entonces Sí, ya me duelen Un poco los ojos Pero bueno Y ya regresamos De nuevo Rami ¿Verdad? Ya estamos aquí De regreso Estamos platicando Antes de irnos Al corte Estamos platicando Justamente Pues de un tema De la animación La animación Contemporánea Que bueno Pues es Williams Street Y lo que es Directamente Adult Sim Esta barra Nocturna De Cartoon Network Y esto vino Y esto vino Bueno Porque estamos Platicando De la serie De Castlevania Que se está Transmitiendo Directamente En Netflix Para concluir El tema De Castlevania Lo platicamos En las artes Lo platicamos Con ustedes Es una serie Es una serie Que requiere Apertura De mente Es una serie Que puede Dirir susceptibilidades El primer capítulo Es un poco lento De ahí para el real Es bastante bueno A mi me gustaba mucho Me gusta mucho El estilo de animación Me gustan mucho Ciertos valores De producción Me gusta la temática Me gusta inclusive Parte de la ejecución A mi en lo personal Me gustó Vale la pena verla Si pero veanla Con un tema De apertura de mente Porque primero Es muy violenta Y segundo Hace crítica muy fuerte A la iglesia católica Entonces Si hiera Si hiera Alguna sensibilidad En ustedes esto Pues mejor ni la vean Porque la van a odiar Y definitivamente Pero la serie No es para La serie es buena Y definitivamente No es para niños No dejen que sus hijos La vean Como Colofón Me está deteniendo Yo es que soy de los que Recomiendan películas A veces que no son apropiadas En plan de Calígula Calígula Si hombre Yo Calígula también Verdad A mi me gustó A mi también me gustó Calígula Y como Colofón Del tema de Castlevania Quien la está haciendo Se llama Frederator Studios Pero Frederator Studios Fue adquirida Por En el año pasado Justamente Por una empresa Que se llama Rainmaker ¿Y por qué Estoy platicando de esto? Porque Rainmaker En su momento Compró Mainframe Entertainment Y Mainframe Entertainment Fue la casa productora Que hizo esta animación Que a mi me encanta Que se llama Reboot Reboot Que fue Todo en círculo Al final Si Reboot Que bueno Si no la han visto Por favor Veanla Es una serie Maravillosa Es una serie Que fue La primera serie animada Hecha totalmente Por computadora Estamos hablando Que es una serie Que se transmitió De 1994 1994 Al 2001 Duró 7 años Es una joya En la animación Contemporánea Aparte Bueno Pues a lo mejor Muchos de los que nos pueden estar Escuchando a lo mejor Son más millennials Que un servidor Pero en aquel entonces La animación Que tú ves ahorita En esa En esa serie Pues requería Enormes labores De trabajo humano O sea Si una animación De Pixar Se lleva ahorita Bastante tiempo En aquel entonces Hacer una animación Como estas Llevaba mucho Mucho más Que aparte Bueno Ahorita Yo la veo Y digo Bueno Quizás una consola Como una Xbox One O una Playstation 4 Pueda hacer una animación De esas en temporal Pero para aquel entonces Pues eran animaciones Que se utilizaba Un equipo especial Se utilizaba Un equipo especial Para poderlas Animar Bueno Modelar Y animar Se utilizaban Estas máquinas Que yo siempre morí Por tener una De la empresa Silicon Graphics Bueno Pues una máquina De esas costaba Prácticamente Lo que cuesta un riñón Entonces Era Máquinas Yo creo que una De gama alta Necesitabas por lo menos Un riñón Y parte del hígado Si Por ejemplo Dólares Una cosa así Por ejemplo Una sesión de trabajo Onyx Que pues era como Con lo que podías Ir empezando Una Onyx En aquel entonces Estamos hablando De los noventas Una Onyx O una Indigo Costaban entre Diez mil Y veinte mil dólares Más o menos Ahorita El tipo De interés Vamos a Al tipo de interés A la tasa de inflación Estamos hablando A lo mejor De unos Doce mil dólares Cada máquina De estas Eran máquinas Muy especializadas Con un sistema operativo Muy especializado Que era Solaris Y eran máquinas Bueno Que en su momento Marcaron Una antes y una después Tanto así Que por ejemplo Nintendo En su momento Tuvo una alianza Con Silicon Graphics ¿Para qué? Para hacer la consola Nintendo 64 Y Parte De su primera alianza Se notó en juegos Como Donkey Kong Country Para Super Nintendo Que hablando De Super Nintendo Pues ya viene Ya viene La mini Super Nintendo La Super Nintendo Vas a comprar una Rame Pues yo Yo nada más Yo nada más Estoy esperando A que A que aparezca La preorden Y yo si me voy a comprar Esta porque Pues fíjense que Tristemente Andaba yo corto De pasta Como dicen en España Andaba muy corto De pasta Cuando salió La Nintendo Mini Y no me la pude comprar Pero La Super Esta Super NES Es Me la compro Me la compro Si tengan que dejar Este Este Un riñón No parte Una parte Chiquita De la riñón No va a ser Muy costosa Esperemos Pero si obviamente Con el tema Del dólar Pues 80 dólares Pues al tipo De cambio mexicano Pues ya son 1600 pesos Que usualmente Los utilizo Para otro tipo De cosas Cuando Ya muchos de ustedes Saben Yo intento Ser empresario Entonces pues muchas veces No puedes utilizar Dinero para lo que sea Placer Lo tienes que utilizar Para cosas del negocio Pero bueno Esta En el momento En que salga La preorden Pues será Si o si No me parece Que aparte Yo creo que Disfruté más La Super Nintendo Quizás porque Llegó en una época En la que yo tenía A lo mejor Un poco más De uso De razón Y la verdad Bueno Trae juegos Que en su momento Tuve Tuve prácticamente Todos los que vienen Tuve el Donkey Kong Country Tuve Todavía tengo Porque de hecho Todavía tengo La Super Nintendo Guardada Amarilla Totalmente Amarilla Porque bueno Es una consola Que no envejecía De forma bien Pero todavía tengo Final Fantasy Tengo Chrono Trigger Creo que fueron Con los únicos juegos Que me quedé Porque tenía Originalmente Star Fox Tenía Donkey Kong Country A la larga Los fui cambiando ¿No? Y me fui quedando Con juegos Te digo como El Final Fantasy Que soy fan De los Final Fantasys El Chrono Trigger Que me parece Que sigue siendo Una joya Es más No entiendo Por qué Nintendo no incluyó Chrono Trigger Directamente En los juegos Que están incluyendo En esta No, ni Final Fantasy 6 Tampoco incluido Pero yo No, el 6 Sí Lo que pasa es que Acuérdense que El 6 en japonés Es el 3 en Estados Unidos Espérate Que lo voy a mirar Sí Está incluido El Final Fantasy 3 Está incluido Ah, entonces es el Ah, pues voy a ver Efectivamente Yo creo que Yo me compraré Una consola con emulación Yo creo que No me voy a poder comprar De todas maneras Estuve leyendo hoy Que hay Ya ha habido Varias empresas chinas Que han hecho Su propia versión china De De la Pues de la original De la mini ¿Sabes? Pequeñitas y tal Y que si la quieres Pues pagas Y la calidad es O sea Lo que varía Es el interfaz ¿Sabes? Pero no Pero luego A nivel de uso De hecho Nintendo ha recibido Bastantes críticas Porque algunos De los juegos Que venden La consola virtual O sea La gente Con todo esto Del abandonware Con todo esto Y como son juegos Que además pesan 500k O ni siquiera O igual pesan 15k 20k 30k 30 kilobytes Esto Pues ha habido Gente que los ha Volcado a internet Y es muy fácil Encontrarlos Desgraciadamente Bueno Para bien o para mal Entonces en Nintendo Pero Nintendo En vez de conseguir Las copias originales A veces ha cogido Copias de Abandonware Y las ha puesto Las ha vendido En su tienda de internet Y claro La gente Cuando las modifica ¿Sabes? Algunas veces Han puesto código Que es suyo Y es lo de Pero si yo puse esto Aquí ¿Sabes? Tuve que retocar esto Los hacen pequeños retoques Para que funcionen Con un emulador concreto Pero bueno O sea Yo no sé Yo no tengo Es que esto es Nintendo Vendiéndote una vez más Lo que ya te ha vendido Dos, tres, cuatro Y cinco veces A mi me parece Que sí Que tiene un punto De nostalgia tremendo La Sobre todo La europea Que es la que yo Con la que yo crecí Pero No sé Tú te vas a dejar el dinero Bueno yo Cada uno con su dinero Yo además Si la tuviera en retail De poder ir y cogerla Igual que la NES Yo te garantizo Que me las compraba Las dos Pero teniendo que pedir Un preorden Que hacer tal Mira yo Yo tengo juegos Y ojalá que no me esté Escuchando nadie Que me va a meter Yo algún problema Yo tengo juegos De emulador Bueno prácticamente muchos De la librería De la Super Nintendo Yo no los tengo Desde hace años Los tengo descargados Y Hombre Este Los he jugado Y me encantan ¿No? Aquí la cosa Aquí hay una cuestión Yo Por el simple hecho De tener Inclusive la consola En chiquito O sea La miniatura De la consola Digo aquí Si es un tema Fetichista Yo lo reconozco ¿No? Estoy siendo Un fetichista Total Total Estoy consciente De Pero Pues si Es Me gusta Me gustó la consola Yo Pues por lo menos En ese sentido Si pienso Si pienso Dejarme ir a la nana ¿No? Es irónico Y como lo dijo Manu No es irónico Que alguien que a lo mejor Se está quejando Como se quejó Un servidor Me estuve quejando Directamente De la Switch Pues este Es irónico Que me deje El tema De la Nintendo ¿No? Pero bueno Pues es un tema Yo creo que aquí Es un tema Así de nostalgia Yo creo que apeló Directamente A mi nostalgia ¿No? Este A la nostalgia Que le tengo yo A la época Del juego De Pues de La Super Nintendo ¿No? Yo creo que La Switch Dices esta Switch Hombre Si Switch Entonces este No sé La verdad Este Es Es complejo ¿No? El tema De que yo me esté pillando Una cosa Una cosa De estas así ¿No? Este Hombre no Pero es que Nintendo Es que Nintendo Tiene una cosa Que no tienen otras empresas Que es capaz De vendernos Tres y cuatro veces Lo mismo que le hemos comprado La primera vez Y solo se lo hacemos A Nintendo Porque Sony le decimos O sea Sony le dices Te dice Te saco una remasterización ¿Sabes? Pero tiene que tener Y todos le decimos Bueno pero Mejores gráficos Si 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 hay mejores gráficos Si Pero mejores gráficos Que si que si Y te sacan mejores gráficos Pero Nintendo No no Nintendo No se te ocurra Hacer un Super Mario Bros Nuevo Con unos gráficos En 3D Te matamos Te crucificamos Ya no es el Super Mario Bros De siempre Es que claro Le decimos que tiene Un encanto especial Que otros juegos No los tienen ¿Sabes? O sea Y te cobran 13 dólares Te cobran Mira Estaba Hoy estaba viendo Un vídeo De un americano Que decía Que Que cuáles eran Los juegos Esto Peor ¿Cómo decir? Los peor valorados De la Nintendo O sea Peor ¿Sabes? Las peores compras Que podías hacer De la Nintendo Switch Es un poco Prematuro Hacer eso Es decir esto ahora Porque la Nintendo Switch Pues no lleva Ni un año Entre nosotros No lleva Ni medio año Entre nosotros Que ya salió En marzo ¿Sabes? Si estamos en julio O sea Lleva cuatro meses Entre nosotros Entonces ¿Cómo vas a decir? No es que este juego No te gastes tu dinero En el hombre Pues dale un tiempo Bueno pues este tío Se animó Hice un vídeo Y decía dos cosas Que me parecían Bastante ciertas Y dos de ellas son Estas dos cosas Que decían Es que El Lego Undercover Es un juego Sobrevalorado O sea Sobrevalorado En cuanto a precio No en cuanto a calidad Es un GTA En el mundo del ego Que decía que era Una obra maestra Yo no lo he jugado Probablemente me lo acabe jugando Y decía también Que el Mario Kart No le merecía la pena ¿Por qué? Pues decía Vale sí muy bien Que me has largado Todos los DLCs Y que todo Y que el juego Es una maravilla Y que es súper divertido Pero es que Estás cobrando 70 dólares canadienses 60 dólares americanos O sea Yo ya he visto En el Best Buy De aquí de Canadá Que ya les han bajado El precio 10 dólares A los dos O sea ¿Qué quiere decir? Que sí vale La gente se ha comprado La consola Pero los juegos No están vendiendo ¿Por qué? Porque tienen un price point Altísimo Un precio de venta Demasiado elevado Y además Eso sin contar una cosa Sin contar que el otro día Cuando fui al A mis queridos amigos De mis queridos amigos De Libby Games De repente veo El Xenoblade 2 Y el ¿Cómo se llama? Este Fire Embring Heroes A 99 dólares canadienses Cada uno Eso es como si te digo 80 dólares americanos O más O 90 dólares americanos Que dije ¿Pero de qué vas? O sea 100 dólares por un juego Con taxis O más de 100 dólares Por cada juego O sea ¿Qué tiene este juego especial? Y no eran ediciones especiales Era el juego Sin más Dije Bueno Llevé las manos a la cabeza Dije Pero estos están locos O sea ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quieren hacer? O sea No es que los cartuchos tal Cuestan 15 dólares Cada uno producirlo No me cuentes milongas ¿Sabes? O sea De verdad Y te están vendiendo juegos Que tienen ya Pues es que El Mario Kart Fue uno de los primeros El de Wii U Fue uno de los primeros juegos En salir Fue un juego La Wii U es del año 2012 Y poco después Salió O sea No tardó mucho en salir De hecho Es el juego más vendido De la Wii U Está sacando un remake O sea No está sacando O sea Un port Ni siquiera un remake Un port ¿Sabes? Si lo estás vendiendo A 80 dólares O sea Bueno No sé O sea Yo no sé Cómo son de grande Los problemas económicos De Nintendo O es que se les ha ido Mucho la mano Produciendo las Wii U Las Switch Y entonces Pues quieren capitalizar La inversión muy rápido Pero hombre Un poquito Como decimos en España Un poquito de por favor ¿Sabes? Pero bueno En fin Te has dejado un poco Sobrecogido Con el tema Creo No Rami Te has dejado ahí Sin palabras Si me has dejado un poco Sin palabras Con el tema Bueno aquí el tema De los videojuegos Tampoco son baratos ¿No? Este Está lloviendo Bueno hoy fue el Prime Day Para aquellos Este Que compran mucho En Amazon Y que tienen Una membresía Prime Hoy fue El Prime Day Hoy fue Este Lian Que bueno Pues en teoría Habrían descuentos Atractivos Para la gente Que tiene esta Membresía De Amazon Prime Y este Bueno Sabían cada cosa Y En Estados Unidos Habían unas buenas promociones De hecho Todavía las hay Hay consolas Un súper buen precio Hay Tabletas De Amazon Están Prácticamente Las están regalando Kindles Y Los dispositivos Estos digitales Que tienen para Comunicarse con Alexa Estas bocinas También prácticamente Las están regalando ¿No? Pero dentro de la parte mexicana Y la parte mexicana Es que me dio La depresión Es que los descuentos Eran Nada Y lo mismo Y Por ejemplo Hombre Había un descuento Para la Switch De 9.299 pesos A 7.999 ¿No? 2.000 pesos De descuento Que Hace rato Que la cheque Prácticamente Estaban a punto De acabarse ¿No? Yo Es que bueno A ver Es que no es lo mismo Hacer una inversión Un descuento ¿No? 2.000 pesos Que son como 15 dólares No 2.000 pesos ¿Qué te gusta? A ver Déjame ver Al tipo de cambios Son como 100 dólares De descuento Ah bueno Está bien No sé Es que yo no me alejo Discúlpenme Los que nos están escuchando Es que yo no manejo Bien el peso En mi mente No Ni los que vivimos en México Lo manejamos bien Tenemos 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 Ciertos Ciertos problemas Con el peso Yo manejo el euro El dólar americano Y el canadiense Y la libra esterlina Y de ahí ya Como me saques Y el yen a veces El yen no lo manejo Tampoco mal Pero el peso mexicano Lo tengo desubicado En mi mente Pero ¿Cuánto está El cambio? Es un dólar Por Que son 80 pesos ¿No? ¿O cómo es? No Un dólar Por 18 pesos Olvídate Nunca me voy a acordar Cada dólar Son prácticamente 18 pesos Entonces Este Si está Está El tema jodido ¿No? Con los descuentos ¿No? La verdad Este Están un poquito deprimentes No No Terrible Además la Switch Se está vendiendo Como cupcakes O sea que tampoco Hay una diferencia O sea bueno Si pero es que Estaba muy cara La Switch Yo creo que Las predicciones Han sido Aceptadas O sea Yo creo que Que de aquí hasta Final de año Van a mover Muchísimas unidades Y más Sobre todo Ahora van a parar Un poquito Pero a partir de septiembre Cuando empiecen a sacar Ya el Mario Mario Odyssey Y empiecen a sacar Los juegos ya De cara a final de verano Y como saquen El Pokémon Pokémon Este El Pokémon Tournament Si los Los saquen A final de verano Yo creo que El Pokémon Tournament Va a ser uno de los juegos De las navidades Porque son juegos O sea Nintendo Nintendo no sé Lo que ha hecho Ha renacido de las cenizas ¿Te acuerdas que lo hablamos En un momento dado Sobre esto Del renacimiento de Nintendo? Sí No dabas un duro por ellos Yo ya te dije en su momento Fíjate Yo lo vi venir No sé si será por fanboy O por No sé O por alguna ¿Sabes? O porque me iluminó No sé Un ángel O algo así Pero yo lo vi venir Yo ya vi venir Que estos tíos sabían Cuando vi el vídeo Cuando vi el vídeo este Que hicieron promocional De la Switch Dije Estos saben lo que están haciendo Muy bien Han cambiado Posicionado la consola Para una consola De un segmento Mayor Para gente mayor Pero sin embargo Van a seguir sacando juegos Para gente joven Y van a dejar La consola La 3DS Como una consola De introducción Y la nueva 2DS XL Como ya una consola En plan de ¿Quieres jugar A juegos Nintendo? Esto es lo único Que necesitas Y por supuesto De aquí a un tiempo Cambiarán de generación Entonces serán todos Como mínimo 2DLXL Exclusive Y los nuevos Y 3 cuartos O sea New 2DS Y New 3DS Exclusive De aquí a un tiempo Y vamos a estar Con la 3DS Y la 2DS Porque en Japón Tienen muchísimas ventas Y yo la considero Yo la verdad es que La Switch No la saco de casa Yo la tengo Yo soy de los que la tienen Y la tienen en el dock Yo no la saco de casa Personalmente Me da mal rollo Sacarla de casa Una consola Que no Que no quiero sacar de casa No me gusta Sacarla de casa Hombre Yo he visto gente Que si la saca Inclusive por ahí Yo vi el otro día Un meme En donde decían Hay talento Solamente falta apoyarlo En donde está una niña Jugando con la Switch La niña está En la escuela En el salón de clases La tiene escondida Sutilmente en la mochila Y tiene los controles Abajo De la ¿Cómo se llama? De la De la mesa Entonces Hombre Si hay quien la saca Y si hay quien le gusta Yo personalmente Sigo siendo Escéptico de la Switch Este Ya sé que Nintendo Switch Escéptico Quizás Quizás Si me regalen una Obviamente No le voy a poner No le voy a poner Ninguna cara Es más De hecho No sé si quieren hacer Alguna donación Para que aquí en el Yeti Compremos tecnología Y la probemos Bienvenidísima Pero Sabemos a Reggie Que Rami Necesita una Switch Así que Por favor Importante Por favor Si es tan amable Para que hablemos bien De Nintendo Aquí Por favor Mádanos una Switch Si Si fíjate Que La verdad Eso No sé Soy escéptico Soy muy escéptico A A A A A A A A este tema No sé En el caso De En el caso De la Super Nintendo Mini Que estamos platicando Hace unos minutos Pues obviamente Si me la Si me la pienso comprar Porque bueno No es lo mismo Una inversión A lo mejor De mil pesos A una inversión De nueve mil Que bueno Pues nueve mil Pues Ya son Casi mil dólares Aquí la verdad Es que la La consola La La treparon O sea Realmente Bueno A lo mejor Con los impuestos Y esto y aquello Puede que sí Puede que sí No Mil dólares No Ya mil dólares Ya no son Antes eran mil dólares Ya son Quinientos dólares Casi Casi Seiscientos dólares Uf Así es Es que en Estados Unidos Sí está Trescientos dólares Está ¿Qué? 499 ¿No? No 400 dólares 400 dólares 400 dólares Es que Híjole Los 400 dólares Es en Canadá Aquí es 399 dólares Más taxes Que son como Sí, ¿no? Espérate Voy a mirarlo Discúlpeme la audiencia Porque lo voy a comprobar Porque es que yo Ni me acuerdo ya ¿Sabes? Porque ya Me la compré hace un tiempo Pero yo creo que no pagué tanto Igual sí, ¿eh? Igual se me ha ido la olla Y dije ¿Pero qué he hecho Con mi dinero? ¿Qué es esto? Pero bueno No sé La verdad Este Que me estafa Nintendo Una vez más No, 399 En Estados Unidos Son 299 dólares Pero con taxes y tal Es que es muy Es que Es que en Canadá Pero bueno Al cambio es igual, ¿eh? En Canadá y Estados Unidos Está casi al mismo precio Sí, afortunadamente Sí O sea, que bueno Pero la Switch Esto Yo lo que te digo, Rami Yo estoy esperando A que saquen Sí Me sale aquí la publicidad Sí 299 MSRP Esto Yo estoy esperando A que me saquen La consola virtual A ver si la sacan En el online A ver si lo presentan Ya de una santa vez Porque ya Llegamos un poco ¿Sabes? Y yo la verdad es que Hombre, yo la verdad es que Pero yo entiendo que los que habéis tenido Es que yo nunca tuve una Nintendo Una Super Nintendo Entonces no tengo Esa nostalgia Si jugaba con ella Porque la tenían mis amigos Pero yo en lo personal Nunca la tuve Entonces entiendo La nostalgia Pero bueno Yo creo que esa nostalgia Te la puedes ahorrar Y pedir una Un dummy A China Que seguro que te lo mandan No sé No, seguro que te lo mandan Y a lo mejor está mejor hecho Que el Nintendo, ¿no? Pero bueno Aquí es Aquí como se los dije Es un tema Es un tema Fetichista, ¿eh? O sea, directamente Es un tema fetichista Y bueno, hombre El que tiene una buena colección Como tú De artilugios electrónicos Y tal Pues todas estas cosas Te gustan Por cierto Cambiando un poco de tercio Rami No sé si te acuerdas Que te comenté antes Sobre Fitbit Y todas estas empresas De tracker Se han ido todas Al tacho Como decimos en España Han quebrado Se han quebrado Jobón Está quebrando Fitbit ¿Qué opinas de este tema? Para nuestros amigos Que nos están escuchando Aquí en la era del Yeti Bueno, para los que no sepan De lo que estamos hablando El mercado de los wearables Que son estos dispositivos Computacionales Que se pueden utilizar Como los Monitores de actividades Que muchos de ustedes A lo mejor pueden utilizar Estas pulseritas Que se ponen Uno sale a correr Y te van marcando Y te van marcando El pulso Te van marcando Los kilómetros recorridos Todo este tema De los wearables Que empezó Bueno, con el concepto Del smartwatch Estos relojes inteligentes Pues realmente Nos hemos dado cuenta Que El jugador Que llegó más tarde A la fiesta Del wearable Y el que menos Al que menos Le apostaron Es el que sobrevivió Mientras que todos los demás Que fueron los precursores Han pasado A un mejor término En ese sentido Bueno, pues es una pena Que el mercado De los wearables Haya sido tan mal Mercadeado Vaya Valga la redundancia Realmente No se ha sabido Comercializar El tema Del manejo De los wearables No se ha sabido Justificar Ante el consumidor Porque Un tema Como un brazalete Que aparte Lo tienes que estar Recargando Te puede llegar A costar 100 o 200 dólares Un reloj Que pues lo único Que hace es conectarse A tu teléfono Pues te puede Va a costar Hasta 400 o 500 dólares No se ha sabido Mercadear Adecuadamente esto El tema De tener que recargar Un dispositivo más Pues para mucha gente También es un problema Y yo creo Que lo estamos viendo Con todo este repliegue De empresas como Fitbit De empresas como Peeble Peeble Que fue Pues esta Realmente ellos fueron El creador del smartwatch O sea El smartwatch Como lo conocemos ahorita Porque el reloj Inteligente viene Pues como muchas cosas En este mercado ¿No? Y en este tema Tecnológico Microsoft ha creado Muchas Muchos dispositivos O muchos Géneros de dispositivos Que no tienen Una buena opción Y irónicamente Apple lo toma Lo transforma Y se vuelve Un hitazo ¿No? Un ejemplo de esto Bueno fue pues El iPhone Es el ejemplo principal Los primeros smartphones Fueron Después de Sony Ericsson Y de Nokia Uno de los primeros smartphones Y las plataformas principales Para el tema Electrónico En ese sentido Fue Microsoft Microsoft empezó Con el tema del smartphone Desde el 90 y tantos Sin embargo Nunca tuvo Este impacto ¿No? Con las tablets Igual El tablet PC Porque así se le conocía El Windows tablet PC Pues empezó A finales De la década De los 90 ¿No? Sin embargo Eran máquinas especializadas El principal fabricante De estas máquinas Fue Fujitsu Y realmente servían Para el tema de hospitales Para el tema de ingeniería Realmente nunca se comercializó Como lo hizo Apple ¿No? Como un dispositivo De consumo ¿No? Entonces El smartwatch Original Lo hizo Microsoft Con estos relojes Que eran Se llamaban Híjole Se me fue el nombre Ah bueno Yo Eran Los de Microsoft Pero yo me acuerdo Data Data watch Se llamaba Timex Pues estos ¿No? Son antiguos Era una colaboración Entre Timex Ya sé cuáles son Y Microsoft Entonces que eran Tú podías cargar La agenda Tu reloj Y era Era muy ingenioso Los primeros relojes Eran muy ingeniosos Y estoy hablando Del 95 Del año 95 Windows 95 Venía con drivers Y venía con Con módulos especializados Para que tú Si tú te compras Un reloj de estos Que eran Data Data watch O Me parece que así se llamaba Pero era Era una cosa así No eran de Timex Ah Timex Si es verdad Entonces que era lo que hacías Tú cargabas Tenías tu En aquel entonces Tenías tu tu agenda Que usualmente Pues no era en Outlook No me recuerdo ahorita Como se llamaba El otro programa Que era Era lo que era El Outlook hoy en día ¿No? Pero era Era O la base de datos Act Act 3 Que me parece que se dice No Act 3 es de las palomitas Se llamaba Act La base de datos Que era muy popular En Macintosh Y Venía para esto Y no me recuerdo Para cuál era la otra Creo que era para Lotus Notes No me hagan mucho caso Porque no me acuerdo No lo estoy buscando Porque Lotus Notes Era uno de las En los años 90 Era del Pues Era el estándar ¿No? Como a lo mejor ahorita Sí, sí Pues lo puede ser Outlook O lo puede ser la suite de Google ¿No? Entonces ¿Qué era lo que hacías? Tú cargabas toda tu Cargabas toda tu Tu agenda Todo tu calendario Y cuando querías Sincronizarlo al reloj Le decías Sincronizar La pantalla cambiaba A unos patrones Especiales Y tú ponías el reloj Enfrente de la pantalla Y se transmitía la información A tu reloj Así se sincronizaba ¿No? Ya posteriormente Microsoft Lanzó Relojes Que se podían Sincronizar Con un Cloud Tú lo ponías En su dock O en el Cloud Lo ponías Lo conectabas por USB Y ya se sincronizaba La información Al reloj ¿No? Y en una época Los relojes Que manejó Microsoft Y los manejaba Solamente en Estados Unidos La última Encarnación De esos relojes Inteligentes Eran a través De señales De radio Entonces tú Comprabas un reloj Comprabas un paquete De suscripción Y a través De un espectro Del FM Que no está Ocupado En Estados Unidos Tú subías Tus actualizaciones Y el sistema Te lo mandaba Directamente al reloj Junto con Cuestiones del clima Inclusive tenía Un modo Pager Entonces La verdad Era un tema Era un tema Bastante Bastante Interesante ¿No? Y Realmente Pues el precursor Fue Microsoft En ese sentido ¿No? Búsquenlo en la Wikipedia Ahí pueden darse cuenta Que junto con Timex Pues realmente El precursor Fue Microsoft Sin embargo Bueno Pues viene A partir del 2012 Viene el tema Del wearable Empezamos a ver Estos relojes Empezamos a ver Por ejemplo Peeble Que desafortunadamente La marca La terminó comprando La terminó comprando Fitbit ¿No? Fitbit Este Empieza Jaobon A sacar ciertas pulseras Mismo Nike Sacó una pulsera Que se llamaba Nike Nike Power O Nike Sting Una cosa así Se la ponía uno Y era un Fitness Tracker ¿No? Iba midiendo Cuanto Cuanto ejercicio Hacías Si te parabas Si te sentabas Inclusive Había una versión De esta pulsera Que medía Tus horas de sueño ¿No? Y fue un auge Fue algo Fue algo innovador Los Jigs Empezamos a comprar Ese tipo de dispositivos Llega Apple A la fiesta Llega tarde Y llega Y llega Pues más costoso Que lo que estaba ahí ¿No? Sin embargo Bueno Vamos viendo Que Fitbit Ya tiene problemas De dinero Tiene una demanda Con el tema De Haptics El tema de Haptics Es la retroalimentación Que te hace un dispositivo ¿No? Por ejemplo Cuando tú tocas un reloj O tocas un iPhone El tipo de vibración Que de alguna forma Intenta emular El contacto con un botón O el contacto con algo físico A eso se le conoce Como Haptic Como Hapticos No sé No sé cómo será La palabra en español Porque bueno Realmente la palabra Sí Se utiliza Se utiliza El Pormantú De inglés El Haptic Sí, sí O sea que Es básicamente eso Se hacen Pues te da refuerzo háptico Y Desgraciadamente Pues esto Es una tecnología Es que yo creo que Yo No han sabido Yo creo que No se ha sabido manejar Por parte Primero por parte De los developers Y segundo por parte De De ¿Cómo se llama? Ni por parte Del que ha desarrollado La plataforma Que por un lado Es Google Con el Google Wear Ni por parte De De los desarrolladores De las OEMs De los que han hecho Las piezas Y los componentes Y por parte de Esto Ni de los manufacturers Ni por parte De los developers Yo creo que ahí El modelo Que ha utilizado Apple Es quizá El modelo más estable Y es quizá El modelo Que se ha llevado Del mercado Aunque no hay Mucho mercado No es un mercado Tan grande Como cabría Suponer Lo que pasa Es que al tener Tan bien integrado El reloj Y al darle Tanta salta Tener la plataforma Completamente integrada De manera horizontal Esto Si le ha sabido Dar una serie De S-Edge ¿No? Que tienen Estas empresas Que no tienen Estas empresas Yo creo que ahí Han cometido Un grave ¿Cómo decirlo? Pues Pues es que Por un lado Ha fracasado Android Porque Android Wear Ha sido Una Un fracaso Ha sido Un fracaso Completo Porque O sea Yo he tenido Varios dispositivos He tenido un Pebble Y tengo Un Motorola 360 Y Lo primero Ha sido Una serie de promesas Incumplidas Lo primero Es que nos dijeron Pebble Funciona muy bien Yo creo que A nivel de plataforma Pues ha sido Bastante exitoso Aunque realmente Es más bien Un gadget Un poco limitado Tipo A mi me recuerda Un poco A la revancha De los novatos Sinceramente ¿No? Porque Porque es un rollo Es el problema Que tienen todos Los ¿Cómo se llama? Todos los kickstarters Que Es que El problema del modelo De kickstarter Es que es un modelo Que Te da unas ¿Cómo decirlo? Te da unas esperanzas Que no son reales A nivel de mercado Es decir Tú Haces un crowdfunding La gente Que le interesan Los crowdfundings Va a votar Por ese crowdfunding Si tu crowdfunding Es bueno Es decir Lo difícil No es No es vender un producto Lo difícil Es desarrollar Una línea de ventas Y de ahí Que salga una empresa No vender un producto Per se Porque Uno de los mayores Y más exitosos Crowdfunding De la historia Ha sido Pebble ¿Sabes? O sea Crowdfundings Están funcionando Bastante bien Ahora a nivel De videojuegos Pero no están Funcionando bien Para lo que ¿Sabes? O sea La gente que de repente Dice Bueno He conseguido Posicionar un producto Voy a ver si posiciono Dos Voy a ver si posiciono Tres Voy a ver si posiciono Cuatro Pero no Y no lo han conseguido Sobre todo Y menos Pebble Porque Pebble Es que claro Es que Pebble Te sacaba una actualización Del De ¿Cómo se llama esto? De los dispositivos Anualmente O sea Pebble ¿Cuántas generaciones Han pasado en cuatro años? Cuatro generaciones ¿No? Cuatro generaciones Prácticamente Sí Pero es que El mundo de los relojes De la relojería No se mueve así de rápido No se mueve La gente no le puede estar diciendo Gracias por gastarte 200 dólares Ahora vuélvete a gastar Otros 200 dólares Ahora vuélvete a gastar Otros 200 dólares Porque no se los va a gastar Que eso es otro De los conflictos Que yo tengo con Apple Es lo de ¿Hasta qué punto Apple? O sea Bueno La primera generación Y la segunda generación De Apple Son bastante Es un salto Cualitativo Considerable Pero ¿Cuánto tiempo O sea ¿Cuánto tiempo Va a determinar Apple Que tu smartwatch Va a seguir siendo Útil? Y no lo va a dejar Un soleto O sea ¿Le va a dar Una década de vida? ¿Cuánto tiempo Estamos hablando? Porque es un dispositivo Que cuesta más de Aquí en Canadá Son más de 400 dólares O sea ¿Qué me voy a gastar? ¿Cada año 400 dólares? O sea Le estás enviando a la gente O sea La gente se compraba Los móviles Los dos móviles Los Los relojes Y la gente que se compra Los relojes Porque la gente No se compra relojes No se compra relojes Cada año Se compra un reloj Para que le dure X tiempo O que le dure Incluso toda la vida Porque la gente Que se gasta dinero Y que le gustan Mucho los relojes No se va a comprar Un Apple Watch Se va a comprar Un reloj Que le dure Para toda la vida Se va a comprar Un Tejauer Se va a comprar Un Rolex Se va a comprar Pues un reloj Una joya Entonces ahí Yo Yo creo que la tecnología Que al principio Les dio muchísimo miedo Al mundo de la relojería Porque el mundo de la relojería Vive a caballo Entre el siglo XIX Y el siglo XX Por no decir Que viven un poco más atrás Pues esto Les dio muchísimo miedo Pero ahora de miedo Yo creo que no tienen ninguno De hecho yo veo Las ediciones que sacan de lujo Y no hay un iPhone Digo no hay un iPhone No hay un No hay un Un Smart Un Smart Watch Que le llegue A los pies De O sea yo veo O sea vamos Para mí es un nobrener Yo tengo 10.000 dólares Para gastar De hecho Apple No ha sacado un nuevo Apple Edition Del Apple Watch Como sacó En su primera edición Que sacaron uno Que si caja de oro Que si no sé qué Que si mejores materiales Que si cuero de tal Y cual No se ha metido en eso Está sacando relojes Que como mucho Cuestan mil dólares Y yo creo que los que más Están vendiendo Son los del sector deportes Y los del sector La gama más baja Que al fin y al cabo Te está ofreciendo lo mismo Que la gama más baja de Apple Es como decir La gama alta de otra compañía Pero bueno Yo creo que ahí Hay un gran problema Hay un gran problema Porque la gente Estás intentando Casar un mundo Con otro Que tienen parámetros Temporales Totalmente distintos Y en el mundo De los relojería O sea la gente Se compra un reloj Cada 10 años Si es que se lo compra Cada 10 años Si no se lo compra Cada más tiempo Porque yo conozco gente Que es lo de Y este reloj Me lo regalaron En la comunión Entonces A ver No sé qué pasará Y luego estás obligándole A la gente Hay otra cosa Que es súper incómoda De los smartwatches Y es el hecho De tenerlos que cargarlos Todos los días Eso es otra cosa Que yo personalmente Yo creo que Tienen que mejorar Las autonomías O quitarles Funcionalidades Y hacerlos Pues más elementales O sea es que Yo lo de tener que Cargar un reloj Todos los días El día que te olvidas De cargarlo Es un día Que ese reloj Lo tienes muerto Yo lo veo Es una plataforma Que sí Que era interesante Que todo el mundo decía Los wearables son ya Los wearables Se han quedado ahí Completamente aislados Como en tierra de nadie Como una curiosidad Pero bueno Es un poco como La tele en 3D Yo creo que de aquí A un tiempo Vamos a volver En una década O una cosa así Va a volver a pasar un tiempo Y nos volverán a sacar Los wearables Como de repente Pues Pues como algo que Hey mirad Wearables Hey películas en 3D Hombre ya Ya por lo menos Apple está sobreviviendo Lo que tú dices Es muy válido ¿Cómo va a ser El obligarte A cambiar Un reloj Pues como A lo mejor Cambias un teléfono Creo que ha sido Bien el manejo Que le ha dado El mantener La serie 1 En el mercado Como una serie De nivel de entrada Es opcional A comprarla La serie 2 Que la serie 2 Que es lo que tiene Es resistente al agua Te puedes meter a nadar Con él Y es ligeramente Más rápido Es todo lo que tiene En comparación A la versión 1 Para muchos Pues la serie 1 Basta y sobra Entonces es muy interesante Esto Con el tema De los Wearables Es muy interesante Que Apple Ha sobrevivido De hecho Pues vendió Una barbaridad De unidades Del Apple Watch En el mercado En este momento De los Wearables Si totalmente Y la verdad Yo aquí peco Yo si tengo Un Apple Watch La verdad Lo disfruto Lo disfruto Porque bueno Me lleva el tema De la actividad física Lo cual a mi A veces me cuesta trabajo Porque paso mucho tiempo Sentado aquí En la computadora Llevo el tema De que bueno Muchas notificaciones Me llegan Al reloj Y las puedo contestar Directamente desde el reloj Sin sacar El teléfono móvil Muchas veces Puedo tomar Algunas llamadas Cuando no tengo El teléfono a la mano Lo puedo tomar Directamente Desde el reloj Se ve uno muy ridículo Se ve uno como Michael Knight Hablando a la kit A través del reloj Pero bueno Este Aplica Cuando uno anda Anda solo Funciona bastante bien Puedes mandar Mensajes de voz Desde el Apple Watch Si se pueden mandar Mensajes de voz A través de Bueno si tienes iMessage Se pueden mandar Mensajes de voz Si tienes Por ejemplo Whatsapp Para contestarlos Que bueno Pues es una ventaja Que tenía este reloj En comparación a People Aquí tus Todas las notificaciones O prácticamente Todas las notificaciones Son accionables Entonces yo Puedo contestar Directamente Whatsapp A través del reloj Ya sea escribiendo Que Yo al principio Cuando dije Escribí en el reloj Me voy a sentir Muy estúpido Es factible Inclusive A veces es más rápido Que digitarle al reloj Y si no le dictas Y el dictado Cuando no hay ruido Funciona bastante bien En general Bueno a mi el reloj Me ha gustado Viene con una app Completa de Messenger Para Facebook Es decir Hay mensajes Que se pueden contestar Directamente desde Messenger Y se pueden iniciar Conversaciones Directamente Desde el reloj En general Creo que Apple Ha cumplido Ciertas promesas Donde quizás Anda cojo Es en el tema Obviamente Del precio Que bueno Pues es Apple Al final del día Hay gente que compra Apple Creo que muchas veces Les da igual ¿No? Este Les da igual Como Lo que cueste ¿No? Sin embargo Apple utiliza el precio Como una maniobra De marketing También O sea Saben Está diciendo un mensaje La gente Es lo de Mi producto es caro No es porque sea Un Como mucha gente dice Por una cuestión de estatus Sino por un tema También de Yo no voy a venderme En cadillo No voy a posicionar Mi producto Con Las empresas Pues con Por ejemplo Con OnePlus OnePlus está elevando El precio De sus productos ¿Por qué? Pues porque también Entre otras cosas Quiere decirle al mercado Mira Si pagáis más Vais a tener un producto Que os va a durar más O sea Esto no es un móvil De usar y tirar Esto no es un Sabes O sea Tiene muchas cosas También te están dando Apple te está dando En un móvil Cuatro años En el caso del iPhone 5S Cinco años De soporte A un móvil O sea Eso es una cosa Yo personalmente considero Que los productos Yo tengo un ordenador aquí Un MacBook del año 2012 Y ya ha llovido Desde entonces Pues mi MacBook Le siguen dando soporte Todas las aplicaciones Funcionan Y va como un tiro Yo es una cosa Yo lo del El precio O sea Yo a estas alturas Yo hubiera cambiado Varias veces De PC O sea Y a mí los PCs O sea Yo Me comía antes los PCs Pues con Con ensalada Y con patatas Porque la verdad Es que era una cosa Que es que me duraban Poquísimo ¿Sabes? Y es un producto duro Es un producto Al que te dan soporte Es un producto Que no falla con los drivers Yo mis respetos a Apple Porque coger Que un manufacturer Le tenga que decir A los drivers ¿Sabes? Te haya dicho No mira Para poder Que mis productos Tengan el mejor software Lo voy a hacer In house Eso Hoy en día Es el único A día de hoy Y de eso Se han dado cuenta Otras empresas Como Microsoft Y otras empresas Como Samsung Se dieron cuenta De eso Pensaban que Apple Estaban locos Y que se iban a fracasar Y ahí está Samsung Intentando sacar Adelante Tencent Intentando sacar Y Microsoft Estaba vendiendo Unos portátiles Que la verdad Es que son Muy buenos ¿Has visto los últimos? Yo ya los he visto Los últimos portátiles Los Surface Pro No bueno Los Surface Surface Laptop Los laptops Buenísimos Y te dan una sensación Se sienten en la mano Muy bien El teclado Se siente estupendo Vamos Te estás comprando Una máquina Premium ¿Sabes? Y premium Y asequible Además de precio Que no tienen Son portátiles Para trabajar Además son portátiles Funcionales Ya hablamos de ellos Una vez aquí en el Yeti Son portátiles Pues para lo que uno Quiere un portátil Para tenerlo en una oficina Y que te dé un buen rendimiento Y además Es una plataforma estable Y además Tiene una distribución Pues esto Exclusiva suya Que además está como Medio limitada Pero al mismo tiempo Tiene algunas capacidades Especiales Yo la verdad es que creo Que por ahí va el negocio Y yo creo que ellos También se han dado cuenta De que De que es la única manera Que tienen de hacerle sombra A Apple Que en este momento Es la empresa Que más portátiles vende Del mundo Y la número uno En venta de productos Para estudiantes Y para universidades Es la empresa Que Es la empresa número uno De portátiles Para universitarios Y la empresa número uno De portátiles Para gente que trabaja Que estudia en la universidad Y así que bueno Bueno yo creo que Yo creo que Microsoft Está teniendo un renacimiento ¿No? En donde Sí Lo estamos viendo Un Microsoft Muy cool ¿No? De hecho Hoy salió la nota En donde Microsoft Está planeando Llevar el tema De banda ancha Este A través de Un espectro De la radio De Un espectro radiofónico No de radio Como tal Sino de televisión De TV Pero al final de cuentas Pues es una frecuencia En donde Realmente Se puede Va a poder Transmitir Hasta creo que 25 Megas De conexión Hacia arriba Y hacia abajo En A través de señales De radio ¿No? Con una tecnología especial Que Microsoft Desarrolló ¿No? Esto no es nuevo Sin embargo La aplicación Y la forma En la que lo quiere manejar Sobre todo Porque la señal de radio Puede penetrar Lugares difíciles Este Bueno Lo hace muy interesante ¿No? Y vemos a Un Microsoft Que definitivamente Está buscando Está buscando Volverse a posicionar En áreas O posicionarse En áreas Que a lo mejor No tenía Pues totalmente Evaluadas O no tenía Contempladas ¿No? Y sobre todo Está tratando De marcar Pues De alguna forma Marcar ciertas Pautas En aspectos En donde todavía Puede jugar bien ¿No? Hay que tener en cuenta Que pues Perdió Perdió El tema De los teléfonos Móviles Para mí Para mí Lo perdió Me parece Que su estrategia Fue muy mala Me parece Que fue Un gran error Haber comprado Este Nokia Nokia Que los chinos Que los chinos Sean capaces En China Sean capaces De vender Móviles No que Microsoft No ¿Cómo es posible? Alguien que me lo explique Porque yo no lo entiendo Es que es una cosa Que dices ¿Cómo puede ser? Pues yo Yo la verdad No Yo tampoco entiendo La verdad Este Yo creo que El mercado americano Y el mercado Perdón El mercado Occidental Se ha vuelto Un mercado Complejo En diferentes En diferentes Aspectos ¿No? Se ha vuelto Un mercado De tecnología En donde Pasa quizás Un poco Con lo que pasaba Con los coches ¿No? Sí El americano La gente El norteamericano El El Vihull Good American You know Es el coche grande Sí Es el coche Tosco Son coches Cuyos diseños Cuyas líneas Son toscas Son Son poco refinadas En ocasiones Con gran caballaje Gran consumo De gasolina Ruidosos Y este Y Y Y bueno Prácticamente Con mucha lámina Como decimos Aquí en México ¿No? Lo vemos mucho Pues con los primeros Coches De este tipo El Muscle Car El Muscle Car Que a la fecha Sigue siendo El Muscle Car Pues preferido Entre muchos Tuners Y preferido Entre muchos Coleccionistas Estos coches El Barracuda El Plymouth Este tipo Este tipo De coches Que son Pues toscos ¿No? Son coches Y gastan De gasolina Lo que a lo mejor Un coche Hoy en día No te gasta Fácilmente Sin embargo Bueno Pues son este tipo De coches Así Bromosos ¿No? En el tema De las camionetas Principalmente En las zonas Rurales Pues también ¿No? El americano Por medio Le gusta Traer este camionetón Esta pick-up O esta camioneta 4x4 Llantas grandes Y en general Le gusta tener Cosas Que a lo mejor No aprovecha Al cien por cien ¿No? Y lo vemos mucho Con el tema De la tecnología Y no solamente En Estados Unidos Es solamente Que aquí en México La visión Es diferente ¿No? En Estados Unidos Vemos Que quieren El último teléfono Con las últimas Características Con El non plus ultra ¿No? Cuando muchas A lo mejor Ese teléfono No te da la experiencia Que en este caso Pues lo vemos Con Apple ¿No? El iPhone Si nos vamos A una cuestión Netamente técnica No podría competir Contra un teléfono Como el Samsung O como un teléfono Como el One Plus Que comentaba Manu Hace unos minutos ¿No? Sin embargo Compite ¿Por qué? Porque tiene Una experiencia De usuario Y sobre todo Porque llega A un segmento De mercado Que va afuera De lo que es El amante De la tecnología Llega a un segmento De mercado De la moda De la gente Que tiene Un teléfono Eso es como moda Llega a un segmento De mercado Del status quo Entonces Del status No del status quo Del status Entonces vemos Vemos que en ese sentido Apple manejo Una estrategia Que le ha sabido Dar frutos ¿No? Y lo vemos por ejemplo Con el Apple Watch Pero es un caso De éxito Entre todos los demás Y todos los demás Vemos Que llegan Con teléfonos Que son buenos Pero que no logran Competir ¿No? Quizás el que más Ha logrado tener Éxito En ese sentido Después de Apple Yo pienso Que a lo mejor Es Motorola Este Que bueno Hay que recordar Que Motorola En su momento Era americana ¿No? Por malos manejos Pues la termino Comprando Lenovo Sin embargo Creo que se ha mantenido Un poquito Ad hoc Y yo Intento ofrecer Teléfonos De gama De gama media A precio de baja ¿No? Entonces vemos Teléfonos Que bueno Funcionan Yo tengo Un Motorola Un Android Y funciona El teléfono O sea Tienes un Moto G ¿No? Una cosa así Tengo un Moto G Un Moto G G4 Plus A ver No es la quinta maravilla Del mundo Es un teléfono Que con cierta actividad Se calienta Es un teléfono Que se alienta Fácilmente Pero hombre Si Fue un usuario normal Es un teléfono Que me serviría Tiene una buena cámara Frontal y trasera Eh Hombre Funcionaría Es una cámara Es un teléfono Que funciona Yo volviendo A lo que acabas De decir O sea Hay un problema Con esto Muy grande Y es el tema De que O sea Bueno En el caso concreto De Motorola Es el siguiente Y es que el Motorola El Moto G O sea Motorola Ahora es una empresa Que pertenece A la marca La marca china Lenovo ¿No? La compró O sea La vendió La compró Google Se quedó con las patentes Y luego vendió Pues Pues el resto De los assets ¿Sabes? La planta de manufactura Y todo eso Y lo que Pues lo que quedaba De la empresa Que no fuera La propiedad intelectual La tuvo un tiempo Y luego se deshacen De ella Actualmente La marca Pertenece a Lenovo Y Lenovo Esto Hombre Lenovo Como todas las empresas Chinas Están compitiendo No están compitiendo Por el sector Más alto del mercado Están compitiendo Por un sector medio Medio bajo No están compitiendo A un nivel De Pues por ejemplo No intentan competir Con el Nokia Xperia Por ejemplo Tengo aquí el Nokia Xperia XZ No están compitiendo A ese nivel No están compitiendo Al nivel de un iPhone No están compitiendo Con un S8 Como usamos un S8 Están compitiendo Por el segmento medio ¿Por qué? Porque son empresas Que saben perfectamente Que en el momento En el que compitan Con un teléfono De gama muy alta Se van a notar Que no tienen Ni ese edge De diseño Ni ese edge De developers Porque tienen que tener O sea Para poder tener Un flagship No solo tienes que tener El mejor diseño Tienes que tener Las mejores piezas Y el mejor software Y el software Tiene que ser estable Entonces tú Cuando te compras Un Xiaomi Que al fin y al cabo Estoy teniendo Tengo aquí delante Estaba viendo Las especificaciones Ahora que estábamos hablando Un Xiaomi Mi Mix Que fue un teléfono Pues es un teléfono Que apenas tiene bordes Que estaba diseñado Por esto Philip Star Que es un teléfono De gama media Muy bueno Es un teléfono De gama media Muy bueno De gama media Podríamos decir Media alta Para lo que es China Y para lo que es Estados Unidos Y para lo que es Pues cualquier parte del mundo Pero al fin y al cabo Es gama media ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente Que por donde te están quitando No te lo están dando O sea Por donde te están quitando O sea Yo tengo un amigo Mi amigo Antonio Que nos escucha de vez en cuando Que tiene como Yo creo que le tiene un odio A OnePlus Que ha pasado mucho últimamente Con la controversia esta De OnePlus Recientemente Cuando OnePlus ha sacado ahora El OnePlus 5 Que la gente dirá OnePlus 5 ¿Sabes? Uno más Bueno Se podría llamar directamente 6 ¿No? Pero bueno Y me decías Que son unos estafadores No sé qué No Ellos saben perfectamente Lo que te están vendiendo Te están vendiendo Un teléfono De Esto De una calidad Buena Con un precio competitivo Ergo Gama media O sea Tú cuando estás vendiendo Un teléfono Que tiene buenas especificaciones Pero sabes que estás Haciendo compromisos O bien en el software O bien en el hardware Estás ya hablando De una gama media Entonces es un poco La partida A la que están jugando La mayoría de los OMS chinos A producir teléfonos De gama media Que básicamente O sea Los hay mejores Los hay peores La mayoría Son bastante buenos De hecho yo soy De los de la teoría De que el día de mañana Va a quedar Casi nadie Y el resto Vamos a comprar Teléfonos chinos Sabes Porque ya va a llegar Un momento En que van a ser tan buenos No serán originales No serán Lo mejor en tal Pero al final Bueno Hay mercados Que son completamente O sea Que en España Por ejemplo O sea La empresa española BQ BQ Está comprando Teléfonos diseñados En España Para el segmento medio Pero casi El 90% De los teléfonos Son chinos O sea En el sentido De que Las piezas Son chinas Si están Hablando en España Con piezas chinas Pero están produciéndolo En China Es más Tiene una planta De producción En China Entonces Al final ¿Qué pasa? Al final La gente Lo único que quiere Un teléfono Ya lo dijo En su momento Esto Steve Jobs Cuando le hicieron Una entrevista A raíz del año En el año Yo me acuerdo Lo bien Creo que fue en el 2000 Y algo Una cosa así Los teléfonos Son O sea Ya lo dijo Apple es una compañía Todo lo que hacemos Es software Y en realidad Los productos Que estamos comprando De Apple Que todo el mundo dice Apple, Apple, Apple Apple tal Apple cual Es que el diseño Muy caro No, tú estás pagando Una membresía De software Estás pagando Una membresía De que el software Sea estable Estás pagando Una membresía Y como ellos Y como ellos saben El mercado asiático En general En concreto El mercado chino Sabe perfectamente Que no tienen El mejor software Ni el mejor tal Te hacen concesiones En este sentido Ellos creen En algunos casos Creen incluso Que lo tienen Pero no lo tienen Porque si no Directamente se largarían A producir Y a competir con Apple Y no lo están intentando O sea Igual te dicen una cosa Igual ellos quieren ir De que a nivel de marketing Bueno vamos a hacer Como que Somos Apple No son Apple O sea Tú cómprate un Xiaomi La caja es reciclada O sea No es No es un producto De esa gama No es un producto Y eso A mi me da mucha alegría Ver como Empresas como Microsoft Están intentando Largarse A meterse Al mercado Más alto Porque también Están diciendo mucho De como es la marca Nosotros hacemos Productos de calidad Que es otra De las percepciones Que tenía la gente De Microsoft Durante muchos años Microsoft es El mínimo común Denominador de la informática Es decir Si no puedes tener Otro sistema operativo Tienes Windows Si no sabes utilizar Linux Porque no eres developer No puedes tener Linux Si no sabes Si no tienes la pasta Que cuesta un Apple O no te apetece O porque no quieres Tener los problemas De incompatibilidad Durante muchos años No tendrías un Apple Sobre todo Pero la gente O sea Era tan El mínimo común denominador Que la gente Ha acabado odiándolo Yo me alegro De que Microsoft Tenga ese amor propio Y diga Queremos hacer productos buenos Y queremos hacer productos No queremos ser La opción por default Eso está A mi Yo salgo por lo que me alegro Yo creo que Nokia En concreto con Lumia Podían haberse posicionados Como líderes del mercado medio Pero creo que no les interesó Ese juego Pero bueno Esta es mi opinión No sé lo que opinas Yo No sé lo que opinas tú Rami Sobre lo que te acabo de decir Pero bueno Hombre yo creo que Definitivamente yo creo que fue un error Creo que ha sido un error El tema de la estrategia En cuanto a telefonía móvil Que ha manejado Microsoft Creo que en otros ámbitos Como lo comentamos en un principio Está innovando El tema de la Surface A mi me parece que es una línea excelente Lástima Lástima que aquí en México No la quieran comercializar Es una verdadera pena Pero bueno Esas si son las cosas Me parece que está muy bien El tema de la Surface Como plataforma de referencia Y como computadora en sí misma Quizás un Surface Phone Estaría excelente Yo creo Pero lo dudo mucho Que lleguemos a eso Y bueno Realmente El tema con Microsoft Está pasando A ser una compañía De ser totalmente Liderada Por ingenieros Yo creo que está pasando A ser una compañía Un poco más Diversa ¿No? Ya desde el tema De la Xbox Me parece que la Xbox Primera Fue un fracaso En el sentido De que no tuvo A lo mejor Unas buenas ventas En comparación A la Playstation Sin embargo Bueno Vemos a una Vemos una Una consola Que marcó Un antes y un después Sirvió de plataforma Para muchos juegos Sirvió para que realmente Microsoft Tentara un poco El terreno Con el tema De las consolas De videojuegos La Xbox 360 Me parece que fue Un hitazo Me parece que fue Verdaderamente Un hit Y quizás la Xbox One No le ha funcionado Como ellos quisieran En cuanto a la competencia Que tienen Contra Sony Pero bueno También yo estoy Muy consciente Que en las generaciones De consolas Muchas veces No gana La que tiene Más ventas Del aparato Gana la que tiene Mejores exclusivas O que le saca Mejor jugo A la tecnología Y a pesar de eso Bueno pues siguen siendo Siguen siendo Alternativas Yo creo que aquí Es curioso Aquí en México Yo veo que hay Mucha gente que compra La Xbox One Ante la Playstation En Estados Unidos Pasa al revés Sin embargo Bueno pues ahí están Y son las tres consolas Que hay gente Que bueno Que cuando puede Pues tiene las tres La Switch O la Wii U En algunos casos La Xbox One Y la PS4 Entonces la verdad En ese sentido Creo que Microsoft Se ha buscado Innovar en temas Un poco más Más mainstream Vemos también Un poquito el tema De HoloLens Este sistema De realidad mixta Así le llama Microsoft Una realidad Que es Entre lo que es Realidad virtual Y realidad aumentada El concepto De los HoloLens Están lanzando Bueno pues esto Es una nueva Gama De visores Para este tema De realidad mixta En donde bueno Pues tenemos Una parte Que pues es el tema Que te da el overlay De una aplicación En 3D Directamente Sobre los ojos Y vemos obviamente El tema De la realidad virtual De hecho por ahí Veía yo Un visualizador De Acer Que tenía Estas dos partes Y aparte bueno Tenía todo el tema Del sensor de movimiento Y del rastreo De movimiento Esto ya lo tenía Incorporado directamente En el casco Cosa que tanto Oculus con el Rift Y Valve Con el HTC Vive Pues vemos Que no lo tienen Tienes que utilizar Una cámara independiente Para poder llevar a cabo Todo este rastreo Del movimiento En el caso De la propuesta Que está haciendo Microsoft Y sus socios En este caso Acer Inclusive por ahí Creo que hay una propuesta De Dell Pues son directamente Unidades autocontenidas Y de hecho Pues el requisito De entrada Es mucho menor A nivel técnico Que lo que te pide Un Oculus O lo que te pide Un HTC Entonces vemos Un Microsoft Que está ahí peleando Que está peleando Por mantenerse al día Que pues Responde a una visión Muy diferente Porque bueno Pues no es lo mismo Tener la visión De un No quiero que se malinterprete Lo que voy a decir De alguien que es Un All American Como Como este Steve Ballmer Es el Arquetipo Del americano Que vive Muy despegado De lo que es La realidad De otros mercados Contra un Sat Nayela Que bueno Es de origen hindú Y que de alguna forma Pues le ha dado Un giro De 180 grados A Como está funcionando Microsoft Inclusive bueno Pues hoy se lanza Y digo Es algo que Que viene muy Muy acorde Hoy se lanza En la En la Windows Store Se lanza Ubuntu O sea Tu puedes Bajarte de la Windows Store Te puedes bajar Una versión Autocontenidad De Ubuntu No tienes que Hacer particiones No tienes que cargar Máquinas virtuales Tu la bajas La corres Y la tienes corriendo Tranquilamente Y la puedes bajar De forma oficial Con la ayuda De Microsoft A través de La Windows Store De hecho por ahí Hay dos distribuciones Más Que ya vienen Entonces estamos viendo A un Microsoft Que pues Yo jamás Ver un Windows Que un Linux Corriendo de forma Seudorativa O de alguna forma Patrocinada Por Microsoft Pues jamás Te lo imaginabas También vemos A un Microsoft Que ya está haciendo Mucho de su código Lo está haciendo De código de fuente abierta Inclusive Su plataforma XNA Liberó el código Y de ahí Se hizo una plataforma Que se llamaba Monogames De la cual han salido Muchos desarrollos De videojuegos modernos Inclusive Yo jugaba Hace unas semanas Porque ahorita No tenía mucho tiempo Pero yo jugaba Hace unas semanas Un juego que se llama Action Verge Que se los recomiendo Muchísimo Ese está disponible Para todas las plataformas Había así por haber Solamente falta La de la Switch Pero Action Verge Es un metroidvania Es un juego Que combina Metroid y Castlevania Y es un juego Que el que lo hizo Que es un chavo Que se llama Thomas Harp Lo hizo A lo largo de 5 años Él es el único Diseñador Creador Programador Musicalizador Del juego Así que como tipo Stanley Kubrick O Alfred Hitchcock Hitchcock En donde Hitchcock Hitchcock Se me fue un poco Se me lenguó la traba Como decimos aquí en México A mi padre también Mi padre llama Hitchcock Y es Hitchcock No Hitchcock Hitchcock Es como Hitchcock Sí Y usualmente Se decir Hitchcock Lo que más que Ya empieza a estar Un poco cansado De la lengua Y lo vemos Que es un juego Que él hizo Totalmente él Y lo hizo En esta plataforma Que se llama Monogames Que es un derivado De lo que es XNA También vemos Bueno la adquisición De Samarin Que Samarin En su momento Y esto es muy chistoso Les voy a contar Una anécdota Hay un programador Mexicano Muy famoso Que se llama Miguel de Icaza Miguel de Icaza Es un cuate Que aparte me parece Que es familiar De un buen amigo mío Miguel de Icaza Es un cuate Que a lo largo De muchos años Y bueno Paréntesis Cuando yo arranqué En internet Cuando yo arranqué En el 94 Conectándome A un servicio Que se llama Spin Que Spin Bueno se llamaba Porque no existe Pero Spin Era de Javier Matuc Que Javier Matuc Ahorita es Actualmente el dueño De 1-0 Bueno la empresa Que tenía Spin Se llamaba 1-0 Ahora 1-0 Se volvió Un portal De notas Saludos a Javier Matuc Si me está escuchando De hecho tuvo un programa De radio Y Miguel de Icaza Junto con Manuel López Michelone Que es uno De los colaboradores De Javier Matuc De toda la vida Javier de Icaza Jorge Kobe Este chavo Este Manuel López Michelone Pues era La gente Que estábamos Ahí en En Spin Y Miguel de Icaza Pues era un usuario Más Sin embargo Bueno me parece Que en su momento Y ojalá Que si Javier Matuc Nos está escuchando Nos pueda sacar De la duda Me parece Que en su momento Ayudó Para construir Parte de lo que era Spin El sistema Que Spin Inició como un BBS Y fue el primer Proveedor de internet Digo Dial-Up Pero fue el primer Proveedor de internet Comercial en México Entonces este Miguel de Icaza Pues llega Llega al Lo que es el final De la década De los noventas Llega al principio De los dos mil Y empieza a invertir Su tiempo En trabajar Con el tema De Pues todo lo que era Código abierto Todo lo del tema De Linux Empieza a hacer Creo que me parece Que tuvo algunas Distribuciones Por ahí Hizo Lo que era El Midnight Commander Que era Un manejador De Era un manejador De De archivos Para Linux Midnight Commander Pues era Era padrísimo Y este Y que pasa Bueno en su momento Bueno También un paréntesis Mismo Manuel Icaza Junto con Federico Mena Fundaron El proyecto NOM Que NOM Durante muchos años Fue Una Una Un manejador De escritorios Una interfaz gráfica Para Linux Para las distribuciones De Linux De Linux Entonces En su momento Bueno pues Este Miguel Icaza Estaba Totalmente En contra De todo lo que Representara Microsoft O sea Miguel Icaza Era alguien Que se oponía Fuertemente A todo lo que Hacía Microsoft ¿No? El manejo Que le daba Sus códigos El manejo Que le hacían Las cosas ¿No? Vaya tela Como dice Manu ¿No? Vaya tela Es que Vaya tela Hombre Es que Microsoft Durante mucho tiempo Yo creo que Se ha recibido Una fama Tremendamente injusta Porque yo creo Que a la gente Le gusta Que no tengas éxito Se parece como Que si no tienes éxito Eres el bueno Y si tienes mucho éxito Y te vuelves Inmensamente rico Eres el malo Yo creo que Valmer Que antes empezábamos A hablar mal De Valmer y tal Y de las cosas Que hace Microsoft Pues yo creo que Valmer En un momento dado Y a mi Cuando antes hablabas De Satya Nadella De que ha tenido Bastantes logros Yo creo que Satya Nadella Tiene un problema Y es que peca demasiado De ser un developer ¿Sabes? O sea Porque muchos de estos movimientos O sea Que está bien Que puedas bajarte Ubuntu Desde la tienda Yo creo que de hecho Ha mejorado mucho Las condiciones En las que estaba Esto Microsoft Pero quizás No es una cuestión Tanto del CEO Sino como una cuestión De que O sea No tanto del CEO O sea No creo que No tanto por el tema De Valmer De Valmer en sí Sino porque es probablemente Que su Es probable que Valmer No estuviera al día En cuanto a Lo que tiene que hacer Una empresa de tecnología A día de hoy Que es un problema Que les pasa a muchas Empresas de tecnología Es decir No estar en contacto Con el mercado Tú una vez En un momento dado Pues esto Te obsesionas O sea Es que me recuerda un poco Valmer es una copia De un personaje Que hay en la serie Que los que sigan Este programa Y sigan la serie Pues la conocerán De Silicon Valley Y un personaje Es igual que Valmer ¿Sabes? Él vive Él vive en su momento De Pues de cuando tenías Que vender una caja De que lo que había Que vender Era vender una caja Porque la gente Lo que entiende La gente no entendía De servicios Y si Tú les intentabas Vender un servicio Pensaban que le estabas Vendiendo a él Entonces él te vendía Una caja Y la caja era el servicio O sea En la caja Estaba contenido El servicio Pero si no les vendías Una caja Era como si no Les estuvieras vendiendo Nada Entonces Yo creo que ese es el problema Que tiene en un momento Valmer Y yo creo que Dicen Bueno pues Un poco como pasa En otras cosas Pues como Estamos Como un tío Que básicamente Tiene un enfoque de ventas Muy parecido Al de los años Pues al de La época en la que Él se formó A finales de los años 70 A principios de los 80 En la que él se formó En la escuela ¿No? Donde todavía te vendían ¿Sabes? Tenían que vender un tal No sé qué No sé cuánto Tiene que haber un objeto Si no hay un objeto Esto la gente no entiende Tal ¿Cómo les vas a vender un servicio? Las grandes empresas Venden cosas ¿No? Y cosas de ese tipo Y se pasan al lado opuesto Nombrando a un tío Como Satya Nadella Que es básicamente Satya Nadella Viene de El background de Satya Nadella Es un developer Que se especializó Principalmente En estos Desarrollos de GPS Por si sabes Que es su posicionamiento Y cosas de ese tipo Un poco parecido a Marisa Meyer Que es la que Marisa Meyer Se hace famosa Porque básicamente Marisa Meyer Destroza Yahoo Sí Destroza Yahoo Pero antes de destrozar Yahoo Crea el ¿Cómo se llama este? Se me acaba de ir Lo tenía en la punta de la lengua Pero ha creado Una obra maestra Por la que va a ser recordada Toda la vida Y es que crea El navegador de Google ¿Sabes? El Google Maps Los mapas de Google Los desarrolla O sea La aplicación Y todo eso Lo desarrolla Como servicio Marisa Meyer ¿Sabes? Y en base a eso Pues ahora tenemos El Google Maps Que tenemos hoy en día Y por eso se posiciona O sea Es una de las primeras Empleadas de Google Y antes de destrozar Yahoo Como tú dices Pero es que Yahoo Era muy difícil De arreglar También Porque Yahoo Se quedó O sea ¿Dónde se quedó? Pues es que Es imposible Retomar Esto Pretender que llegue Marisa Meyer Y haga milagros Aún así Yo creo que Hizo varios cambios Que no fueron malos Y un poco Yo creo que le pasa Esto a Nadella Un poco Que es demasiado Developer Siguen todavía Con el moto De developers 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 Y de ahí No se van a descabalgar Aunque yo creo que Y sin embargo Están haciendo Pues cosas como El Surface Laptop Que en el fondo Siguen un poco Lo estela De lo que estaba diciendo Valmer Que es lo de Vamos a hacer productos Que la gente pueda entender Porque la gente Parece que si les estás Vendiendo software Les estás timando ¿Sabes? O sea ¿En qué le va a salir Eso de que te puedas Descargar el software? Entonces no pago por él ¿Sabes? Y eso es un poco El conflicto que hay Detrás de todos estos problemas Que hay durante Todos estos tiempos Con la propiedad intelectual Es decir Toda la gente le dices Que se tiene que descargar Un disco Y lo que van a hacer Lo primero En vez de descargarse El disco En la tienda de Apple Se van a ir al torrent El que sepa usarlo Que mucha gente No lo va a saber usar ¿Sabes? Esa es otra cosa Que también habría que discutir ¿No? ¿Por qué son tan populares? ¿Sabes? Las descargas ilegales Porque la gente No valora Lo que no puede ver Y lo que no puede tocar Entonces ahí tienes razón Valmer Es que es un poco complicado El tema Además es que El problema de la tecnología Como siempre Son temas muy complicados Que cambian tan rápidamente Que a veces te quedas como ¿Eh? ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y ya no te has enterado De toda la movida Pero bueno Yo no sé lo que va a pasar Con Microsoft Y no sé lo que va a pasar Yo tampoco sé lo que va a pasar Pero creo que va a ser bueno Ojalá Al respecto Y para terminar Platicábamos que bueno En su momento Pues lo que decía Manu ¿No? Valmer Era un cuate muy cerrado Miguel de Casa Fue muy crítico De Microsoft Muchos años Sobre todo porque también En su momento Él propuso Que el gobierno mexicano Hiciera Código por su lado Código sustentable De alguna forma Y al final Terminó comprando Pues mucha parte Del software Directamente a Microsoft ¿No? Estuvo muy peleado Durante muchos años ¿Qué pasa? En su momento Creó una empresa Que se llama Simian Simian Hace Bueno Antes de Simian Realmente No, sí Durante Simian Que fue cuando Se asoció con este Cuate ¿Qué fue el nombre? Válgame Dios Con Nat Friedman Nat Friedman Se asocia Crean Simian Bueno, primero Crean Elixcode Después se llamó Simian En la ciudad de Boston Y dentro de Simian Crean varias herramientas Para todo lo que era Pues código abierto Y principalmente Para temas de Poder competir Contra Windows ¿No? De hecho, bueno Existía lo que era Simian Desktop Crean un sistema De administración De contactos Y correo electrónico Que se llamaba Evolution Bastante bueno Pero es cuando Bajo Simian Ellos Crean una interpretación O una implementación Libre De código abierto De lo que es La plataforma Punto Net De Microsoft Ellos crean Esta implementación Que se llama Mono ¿No? Dentro de este mismo Contexto Pues surge lo que es Mono Mono Games Parte de esta De esta implementación Novel Compra La empresa Novel La de Networking Compra Simian Me parece que En el año 2000 Lo compra Y le da una licencia De por vida A Simian Sobre lo que es El proyecto Mono ¿No? Y Después ellos dos Fundan Lo que es Samarin Y ahí viene La ironía de la vida Samarin Es adquirido Hace unos años Por Directamente por Microsoft Y él De todos modos Lo que es Miguel de Casa Termina siendo el director De Samarin O sea Hoy en día Miguel de Casa Ha terminado trabajando Para Microsoft ¿No? Entonces Este Bueno Pues es una ironía Es una anécdota De más Para que ustedes Lo tengan en cuenta Ya a lo mejor Ya nos echamos aquí Una mega historia Pero bueno Al final del día Vemos a Microsoft Que está tratando De salir adelante Que está dando oportunidades Si ustedes son Un poquito Jigs Y tienen ganas De probarlo Búsquenlo Búsquen bajar La versión De la tienda De Ubuntu Esta versión Les permite utilizar Principalmente Lo que son Todo lo que es La parte De la línea De comando Algunas aplicaciones Como Git Para el tema De manejo De versiones Y de software Por internet Que es para Bajar directamente Descargas El SSH Para poderse conectar De forma libre A servidores Por modo de terminal Terminal segura En fin Digo esto Si ustedes Hubiesen preguntado Hace 17 años Si esto iba a pasar Pues obviamente no Pero bueno Por aquí Creo que Ya Checo nos dijo Que ya nos tenemos que ir O todavía aguantamos Un minutito más No ya nos tenemos que ir ¿Verdad? Afuera 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 Ya nos tenemos que ir Pues en fin Nos seguimos Escuchando La próxima semana Ya por ahí Le estamos preparando Algunas sorpresas Aquí el equipo De La Era del Yeti Como siempre Antes de despedirme Les recuerdo En nuestras redes sociales Para que entren En contacto con nosotros Facebook.com Diagonal La Era del Yeti Todo pegadito Twitter Arroba El guión bajo Yeti MX Y también en Facebook Diagonal En el radio Online Punto com Para que entren Directamente Se comuniquen con nosotros Y hagamos esto Un diálogo Con ustedes En fin Mi querido Manu Algo que quieras decir Para despedirnos No Tú lo has dicho Todo muy bien Y nada Nos despedimos Y hasta la próxima semana No tengo nada más Que apuntar Lo has despedido tú Fenomenal Pues hasta la próxima semana Gracias por escucharnos Gracias por seguirnos Gracias Checo Por todo tu apoyo Por acá Mi estimado Manu Mil gracias No se vuelvan obsoletos Nos seguimos Escuchando la próxima semana En una emisión más De la era del Yeti Música 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 Creada para ti Estás invitado a ser parte de la historia de un nuevo programa Acompáñanos a hablar de ciencia, academia, tecnología, emprendimiento, innovación y responsabilidad social Música